Ya estamos preparados, en estas navidades, les vamos a llevar, la mejor información de la ruleta activa de animalitos. No esperes que te lo cuenten, suscríbete y empieza de ganar. Resuelve tu diciembre, con mis datos VIP. Pendiente con los regalos de hoy y los enlaces al final. Tu parley fijo cajota. En estas fiestas navideñas, espera que la magia de la navidad bañe de salud, paz, y prosperidad, para ti, tu familia, y seres queridos. Y que el 2019 sea de mucha abundancia, para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Estos son, los regalos de hoy. Estos dos me gustan, para resolver, los regalos de diciembre y niño Jesús. Pendiente. No dejes de ver los enlaces, que dejo al final, mira que ahí pongo los que más me gustan, para salir. Los especiales, navideños. Aquí tienen, el datazo de San Nicolás. Ahora si. El que todos esperaban, el dato imbatible en KJ. Nuestras suscripciones son 80 soberanos, por animalitos. Y 200 el parley, por una semana de información. Unete al equipo de ganadores de KJ, pasa un mensaje, con la palabra cupo, al 0 426 287 82 42, y que reboto la cuenta donde debes transferir para tu afiliación.